Pues me marcó la historia de mis abuelos que se casaron por poderes. ¿Cómo se podía casar la gente así? Imagínate, ¿no? Sin conocerse. La anécdota más divertida. Bueno, pues cuando me puse de parto, que estaba en medio de la Gran Vía, rompí aguas. Nunca regalaría un libro que me haya gustado muchísimo, porque para mí los libros tienen algo muy especial y tendría miedo a que la persona que lo recibe no lo hiciera con el mismo entusiasmo que yo. Frida Kahlo es una de mis favoritas, que me fascina. También me encanta Pollock. Y también me encanta gente que no es pintora, pero que tiene que ver con el mundo del arte, como Andy Warhol, Robert Mapplethorst. Y de los contemporáneos y de los actuales me encanta Ignasi Monreal. Una escena de DiCaprio en la caravana, la última de Tarantino. ¡Vamos! Que voy a parecer un poco pedante, pero en Revolución procibismo. Creo que en los últimos años se ha perdido como una falta de educación y una falta de civismo brutal. Se los voy a confesar aquí ahorita, nunca jamás, never. El secreto que acabé confesando, ninguno, porque si es secreto no se confiesa. Es así de sencillo.